¡Vamos, vamos! Emoción en acción Continuamos con ¡Vamos, Academia! ¡Emoción en acción! Seguimos con más de Vamos, Academia y empezamos este bloque con una llamada ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! ¿Cómo te llamás? Alberto Guzmán ¿Cómo estás, Alberto? Bien Un saludo a Mauricio, a Gringa, a mi amigo Diego, a Álvaro, y viva Vierteca. Pero dice vamos a caer, se saca el gusto de decir vamos a caer. No tienen campeonato, no tienen nada. Y encima pierden. Una barbaridad ese equipo. Parece que quieren cambiar ese equipo porque vamos a caer. La gente está pidiendo a gritos, es como esas personas que son viciosos y piden a gritos. Ayuda es lo mismo, quieren un cambio en su vida. Nosotros se los damos, los invitamos a que vengan y formen parte del mejor equipo del país, ¿o no chicos? Un aplauso a Cacaemia. Eso le importa. Vamos a caer en plan, yo te debo ver el sol, de mi corazón. Bueno, esa es una de las muestras, ¿no? Ahí tenemos la cultura barra brava de Blooming. Lo que quieren unirse como la anterior llamada. Ahí está, ahí está el equipo, un equipo de ganadores, un equipo de triunfadores. Lo que quieren copa ahí, que se acerque como la anterior llamada. Nosotros aceptamos de todas las barras que vengan y se unan y que tengan un poquito el gustito de ganar algo, ¿no? Como nosotros. A todos los agentes del fútbol, ¿no? A la gente de todos los equipos que vayan a la gran final y vean al próximo campeón. Cruceño. El próximo campeón cruceño, el que siempre da la cara por Santa Cruz. Así es, como lo decía Ratita, pero ahora sí vamos a pasar a la siguiente nota, que es una nota con Chino, así que vamos a ver la nota. Estamos con Chino. Chinito, ¿cómo salió tu juveniles este fin de semana? Bien, gracias a Dios estamos teniéndonos bien. Empezamos con la 17 y la sub-15, ¿no? Ganando. Y son nueve fechas que nos faltan, ¿no? Y ojalá que nos vaya bien, ¿no? ¿Estás disputando la liguilla final? Sí, sí, la liguilla final, ¿no? La liguilla final y... Es que estos partidos son más importantes para nosotros porque estamos ya viendo los futuros jugadores para la primera, ¿no? Nosotros más buscamos lo que es para formar jugadores y subir a la primera, ¿no? Ya te hayas promocionado alguno, ¿no? En la primera de esta sub-19. Sí, sí. Sí, en la sub-19 no nos fue tan bien, ¿no? Pero... pero la liguilla estamos trabajando más con estos chicos, ¿no? Con la sub-15 y con la sub-18 que está disputando el torneo integrado, ¿no? Explicar un poco, este... ¿cuáles son los rivales más de peligro en estas divisiones inferiores? Bueno, siempre los de tradición, ¿no? Universidad, Oriente, El América, Destroyer, son equipos de tradición, ¿no? Que están trabajando bien en sus divisiones menores, ¿no? Pero la cantera de Blooming se destaca por ser una de las mejores también, ¿no? Sí, 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 eso es importante, ¿no? Es importante nosotros trabajar día a día para poder tener jugadores en la primera, ¿no? Es el trabajo nuestro, digamos, el trofeo nuestro es tener un jugador en la primera, ¿no? Los campeonatos son los de secundaria. Los de menos. Los de menos, porque vos ganás un trofeo, festejás un día y después... Pero si tenés vos un jugador en la primera, es trofeo para toda la vida, ¿no? En vez de surgir a varios chicos, ¿no? Bueno, querido Chino, este fin de semana ¿contra quién nos toca jugar? Este fin de semana jugamos en la sub-17 con Universidad, la sub-19 juega con Destroyer y la sub-15 juega con Villalegre, ¿no? Y aparte, ¿no? Invitar a todos los chicos de 13 años el día domingo van a jugar el preliminar de la final, ¿no? De Blooming Bolívar. Van a jugar y tenemos varios chicos que destacan, ¿no? Ahí. Ah, qué bonita esa noticia que le das a la gente, ¿no? Para que van a ir a ver una final, pero antes pueden haber también otro partido, ¿no? Sí, sí. Que vayan a ver, ¿no? Que vayan a ver temprano porque son chicos que realmente tienen condiciones de jugar, ¿no? Hay varios que comparan a varios jugadores de afuera, ¿no? A Messi, a... A Chita Quintero. A Chita Quintero. Hay varios chicos que destacan, ¿no? Y son jugadores, mira, fuera de serie para mí porque haría un video, bueno, chicos, vendo al extranjero, te digo, que Blooming se hace más rico de lo que es, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Ahí está el negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Son jugadores y aparte, digamos, son trabajadores y humildes, ¿no? Es lo importante. Bueno, Chinto, gracias. Y bueno, ¿a qué hora va a jugar el partido de la juvenil para que venga la gente también a verlo? ¿Y dónde? O sea, lo invito a lo que es el estadio, ¿no? Van a empezar a las 4 de la tarde los chicos a jugar. Son partidos, pues... Que lo vean, digamos, el primer que esté sentado va a tener una opción para poder ver a los chicos, ¿no? Bueno, Chinto, gracias y suerte, ¿no, hermano, este fin de semana? Sí, sí. Ojalá Dios quiera que nos vaya bien con las menores y con las primeras, ¿no? Que estamos ansiosos que ya llegue el partido y ya y ojalá nos vaya bien, ¿no? Bien, gracias, Chinto. Venga. Bueno, ahí teníamos la nota con las inferiores y me pusieron un cuadrito barriendo, ¿no? La nota con las inferiores y ahí estaba haciendo. Pero es que se veía feo el piso así, pues, vio. Ah, aprendiendo a barrer, ¿no? Les estoy enseñando a ustedes tropas de flojos, mamá. Bueno, ahí hay que mandar un gran saludo a Chino y que siempre está encargado. Está en todo Chino, ¿no? Es el MacGyver de Blooming, creo, ¿no? Así es, igual hay que mandar un saludo a Giovanna, que la verdad que ella siempre viene y vea el programa. Toma su cumpleaños, un aplauso. ¡Gracias para Giovanna! También un gran saludo a mi amigo y colega de trabajo Miguel Ángel Vilche. Ahí un gran saludo que es su cumpleaños. Y también un saludo ahí de Fabiana, ¿no? Fabiana Ponte. Fabiana Ponte y a Toco Toca. Un saludo de parte de ella a Toco. A Toco Toca es que siempre nos ven. Igual hay que mandar un gran saludo a Montero, a toda esa gente de Montero que siempre nos apoya. Exactamente, pero bueno, tenemos la siguiente llamada, Ratita. Vamos con la siguiente llamada. ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! ¿Con quién hablamos ahí? ¿Con qué familia? Con Carla. Carla. Ah, Carla y todas hinchadas. Carla y su banda. Claro, estoy hermana de Melisa. ¿Cómo estás, Carla? La expectativa de la primer final en el estadio de Ramón Tabucha y Lera, ¿no? Claro. ¿Cuánto decís que termina el partido? Uno, cero. ¿Y cómo andan los papelitos ahí? ¿Están picando con toda su familia? Desde ayer nomás estamos picando. Ah, qué bueno. Oye, Carla, Melisa no se apareció más por acá por el programa. ¿Qué pasó? Es que está pues, no sé, estás en exámenes. A ver, te la paso, si querés. Ah, hay que decirle más bien a la producción, aprovecho que me dijo Melisa que si no llegamos nosotros a tiempo, ella conduce el programa el día jueves. Hola, Alejandra, hola, Ratita. ¡Hola, Melisa!